El próximo domingo a las 11 de la noche y después del fútbol se encienden las luces de Ringside en el aire. Vamos a estar por Ecomedios, como usted ya lo sabe, junto a Juan y Elena, con dos invitados muy importantes. No les voy a dar ninguna pista, pero sé que la van a pasar muy bien. Sé que la vamos a pasar muy, pero muy bien. Nos encontramos el domingo, 2330, Ecomedios.com, Ringside, en el aire.